En el mundo de peligro y destrucción, es necesario que vota para Capitán Zuma. Zuma ayudaba a los ancianos. ¡Qué día, un magnífico! ¿Necesitas ayuda cruzando la calle? ¿Hola? Vamos. ¡Gracias! ¡Estoy Capitán Zuma! Zuma prohibía el uso de aerosoles y ayudaba a la gente sin hogar. ¡Arosoles matan la capa de ozono! Señora, vean las bolsas al hombre sin hogar. ¡No! ¡Espera! ¡No puedo! ¡Pero él no necesita! ¡Sí! ¡Sí, más comida! ¡No, no! ¡Es designer! ¿Qué? ¡Yo puedo ser un hombre sin hogar en estilo! ¡Es bueno que ayudemos a las personas sin hogar! ¡Hola, no! ¡Oesme! ¡Zuma! ¡Oesme! ¡Zuma! 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 Zuma también luchaba contra los criminales de la ciudad. Yo soy María, Sofía, Ana, Courtney, Sánchez, Santiago, González. Soy Carlos. Estamos destruyendo la ciudad. ¡Captain Zuma! ¡Zuma! Es la acción. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Sí! ¡Me tienen! Justicia nunca muere. Soy libre para proteger medio ambiente. Se sirve justicia. Ana María Cartier. ¡Ay, no! Zuba resolvería los problemas del mundo. Zuba, 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 Zuba. Zuba, 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 Zuba. Voto por Captain Zuma. Soy aquí para proteger medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!